El presidente de la Junta de Castilla y León y los consejeros de la Presidencia y Hacienda han mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, donde han tratado varios asuntos, como la reforma local. Se ha avanzado positivamente en este anteproyecto de ley, se ha avanzado y se ha escuchado muchas de las cuestiones que venía planteando la comunidad autónoma. En el proyecto se va a dar una mayor participación a las administraciones que ejercen la tutela financiera. Ya no se va a hablar de costes estándar. Acuérdense que una de nuestras mayores críticas en el informe que enviamos será al asunto del coste estándar. Se va a hablar de coste efectivo de prestaciones. Las diputaciones tendrán funciones de asistencia de las corporaciones locales y colaborarán con la administración que ejerza la tutela financiera. Y en cuanto al déficit y la deuda pública de la comunidad... La Junta de Castilla y León vamos a cumplir el objetivo de déficit también en este año. Es un compromiso que el presidente, por supuesto, le ha dicho al ministro, pero que tenía que ser un objetivo razonable. La cosecha del cereal será una de las mejores de la última década. Con esta buena noticia, Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, visitaba varias parcelas de cultivo de la provincia de León en las que actualmente se realizan labores de recolección. En este momento hablamos de una estimación de cosecha de 7.100.000 toneladas. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se determinan las funciones de secretaría e intervención en las 2.226 entidades locales menores existentes en la comunidad. Que deberán ser desarrolladas bien por el secretario municipal o bien por el servicio de asistencia y asesoramiento a municipios con el que cuentan las diputaciones, los famosos SAN. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado el curso de verano Prensa y Poder, en un discurso en el que ha ensalzado el valor de la transparencia política y el papel de los medios de comunicación. Porque una sociedad informada, se ha dicho tantas veces, es siempre una sociedad más fuerte, una sociedad más libre, una sociedad más sana, en mejores condiciones de enfrentarse a los caprichos de cualquier poder, sea este político, sea económico, sea fáctico, porque cuanto más ignoramos, más débiles somos y cuanto más sabemos, mayores y mejores escudos tenemos ante la injusticia y los abusos. En definitiva, el conocimiento ensancha la visión y agiliza la mente.